Buenos días, este es un espacio de Cristo con Amor para el Mundo, de Cristo con Amor para usted en esta mañana de viernes, ya viernes 13 de septiembre, ya en dos días tenemos la celebración del grito de la independencia en nuestro país, ¿verdad? Un hecho que celebramos los mexicanos con motivo de habernos independizado de la Nueva España o de la España que nos conquistó y que muchos años nos tuvo en opresión, pero hoy podemos también celebrar la libertad que solamente Cristo puede dar. Solamente Cristo puede darnos libertad, solamente Cristo puede darnos esa libertad que necesitamos de la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado es lo que nos ata a todas estas cosas. La esclavitud del pecado es mucho peor que una esclavitud política y social. ¿Por qué? Porque eso nos condena, nos condena a una vida sin estar sin bendición, que no tenemos la bendición, no tenemos alegría, no tenemos gozo, no tenemos paz. Y eso es por la condición de la falta de esa libertad que solo Cristo puede dar, esa libertad del pecado, esa libertad que da el amor de Dios a nuestras vidas, esa libertad donde Dios nos pasa de la tristeza al gozo. El otro día teníamos el devocional, precisamente cuando pasamos por una tristeza, de una pérdida, pero que verdaderamente cuando tenemos la fe en Dios, cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos consuela, nos fortalece, nos da el gozo en medio de la tribulación y nos permite pasar de la tristeza al gozo. Ese es el tema. Cuando estamos esclavos de nuestros pecados, cuando estamos esclavos de nuestros afanes, esclavos del dinero, esclavos del trabajo, esclavos del matrimonio, esclavos del sexo, esclavos de las drogas, esclavos del alcohol. ¿Cómo quiere usted ser libre? ¿Cómo quiere usted ser feliz? Nunca va a poder ser feliz cuando usted es esclavo de eso, porque dice una palabra de Dios que usted es, usted de lo que es el esclavo, ¿verdad? De lo que es esclavo es a lo que usted se rinde, es a lo que usted le da adoración o se pone en sus manos. Yo me pongo en las manos de la libertad de Cristo, en las manos de la libertad de Dios, a quien yo sirvo todos los días de mi vida de aquí hasta que me muera. Y créanme que no sé cuánto voy a vivir, tengo 50 años, pero yo seguiré sirviendo al Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí he encontrado la libertad, ahí he encontrado el gozo, el amor, la felicidad, ahí he encontrado verdaderamente el sentido y propósito de mi vida, como espero que usted lo encuentre. Vamos a la lectura de Juan 16, del versículo 16 al 22, y dice la palabra de Dios, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron a algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle, ¿qué querían preguntarle? Y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero que aun vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Fíjense qué importante es este tema porque en este mundo va a haber aflicción, en este mundo vamos a tener problemas, vamos a tener preocupaciones, pero nosotros como cristianos no vamos a tener angustia, porque nuestra fe está puesta en la voluntad de Dios y en el amor de Dios en nuestras vidas. Porque sabemos que Él en este proceso de la vida lo que hace es irnos transformando, irnos cambiando, ir perfeccionando la obra en nosotros. Y eso es un trabajo de aquí hasta que nos muramos del Señor. Pero no es fácil porque usted trae muchas imperfecciones, trae muchos dolores, trae sufrimientos, trae a lo mejor todavía algunas cosas del pasado en su vida que necesita Dios cambiar, que necesita Dios transformar y que usted necesita ser obediente, ir a la palabra, orar para seguir adelante en este camino y no caer en tentación y no dejarse llevar por la corriente de este mundo. Eso es lo más sencillo, llevarse por la corriente de este mundo. Porque la gente cree que va a calmar su dolor y su tristeza ahogándose en el alcohol o en las drogas. Que va a calmar esa voz interior de dolor, de amargura, ¿verdad? Enfocándose en su celular, en el internet, en la tele, en el sexo o en lo inapropiado. Pero eso a lo mejor en el momento le da un poquito de placer, pero en cuanto pase el placer o en cuanto pase el efecto de lo que usted está enfocando su vida se va a ir ese gozo o ese placer o ese momento feliz y va a volver la tristeza. Y lo que aquí dice Dios es que si nosotros vamos a él, lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos la esperanza de volverlo a ver un día. Y que aunque suframos en este tiempo, en estos momentos, como cristianos, y seamos perseguidos, seamos criticados y seamos juzgados y señalados por serlo, pero un día lo veremos a él y un día tendremos ese gozo pleno. Porque dice la palabra de Dios que allá donde estaremos con Cristo no hay crujir de dientes, no hay sufrimiento, no hay tristeza, no hay lamentaciones, no hay aflicción. Todo es gozo, armonía, paz y amor. Porque Dios es amor. ¿Verdad? El día de ayer, muy tristemente, vi una publicación en Facebook que hablaba un poquito de esta cuestión de que dicen, ¿por qué un Dios de amor? No te preguntes por qué un Dios de amor te va a castigar y te va a enviar al infierno. Bueno, pregúntate por qué en vez de preferir a Dios, ¿verdad? O en vez de elegir a Dios, eliges el camino al infierno. O sea, la condenación al pecado. Y un amigo contestó, ¿por qué un Dios de amor, verdad? ¿Por qué un Dios de amor provocaría que haya hambre en el mundo o que los niños, que haya niños con hambre en el mundo? ¿Usted cree que ese es el propósito de Dios? ¿Usted cree que Dios hizo eso? Verdaderamente es el pecado del hombre el que nos lleva a hacer eso. Porque si fuéramos generosos, si fuéramos unidos, si tuviéramos a Dios en nuestras vidas, lo que haríamos es ayudar como cristianos a ellos, ¿no? Porque hay muchos misioneros que van a donde hay necesidad y están con ellos, comparten lo poco, lo mucho que tengan, lo comparten con estos seres. Hay instituciones cristianas, hay personas que se mueven para ayudar a niños en situación de calle, a niños pobres. Hay instituciones y cristianos que ayudan a instituciones que se dedican a recuperar niños que han sido dejados, que han sido abandonados o que son huérfanos para darlos a otros. Dígame si eso no Dios lo pone en el corazón de uno. Eso es lo que hace Dios, poner en el corazón a gente, sensibilizar a gente, poner en el corazón bondazo que ayude a estas criaturas. Dios no provoca la pobreza, porque Dios no es un Dios de pobreza, es un Dios de abundancia y de amor. Y da tristeza y da gozo en abundancia. Da, pasa de la tristeza al gozo en abundancia. Dios eso es lo que hace con tu vida. Dios no te quiere ver caído, no te quiere ver destrozado, pero el hombre insiste en ir al pecado y destruirse a sí mismo y hacerle caso al enemigo. Es el hombre. No es Dios. No le echa la culpa a Dios de lo que cada uno de nosotros somos responsables. Porque es bien fácil culpar a otros cuando no aceptamos la responsabilidad de nuestra responsabilidad social y espiritual en la vida de otros. El versículo central es el versículo 20 que dice De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero que aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El embarazo de Kelly empezó a complicarse y después de un largo trabajo de parto, los médicos decidieron hacerle una cesárea. Sin embargo, Kelly olvidó pronto su dolor al sostener en sus brazos a su bebé. La alegría había desplazado la angustia. La escritura afirma a la mujer cuando da luz tiene dolor, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Jesús usó esta ilustración con sus discípulos para enfatizar que aunque sufrirían, porque pronto él los dejaría, ese dolor transformaría en gozo cuando volvieran a verlo. Jesús se refería a su muerte y su resurrección y a lo que seguiría después de su resurrección. Pasó otros 40 días con los discípulos antes de ascender al cielo. Sin embargo, no los dejaría sin consuelo. El Espíritu Santo los llenaría de gozo. Aunque nunca hemos visto a Jesús cara a cara, como creyentes tenemos la seguridad de que un día lo haremos. Ese día, la angustia que sufrimos en esta tierra quedará en el olvido. Pero hasta entonces el Señor no nos dejó sin alegría, nos ha dado su espíritu. Señor, gracias por no dejarnos solos y por tu espíritu que nos llena de gozo. Un día nuestro lamento se transformará en gozo y el otro día leíamos que Dios ha transformado nuestro sufrimiento o nuestro llorar en alegría, en gozo. Nuestro lamento lo ha convertido en baile. Así dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos un Dios maravilloso, un Dios que cumple, un Dios que muestra su amor, un Dios que muestra su naturaleza y un Dios que muestra su poder en nuestras vidas. Si usted va a Él, pruebe a Dios, pruebe a Dios de esa manera. Vaya a Él, pídale perdón por sus pecados. Arrepiéntase de querer hacer su vida a su manera y que hoy, y reconozca que hoy, usted es una persona triste, usted es una persona vacía, que no tiene a Dios en su vida y que solo ese vacío lo puede llenar Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor, quien fue enviado al mundo para que usted sea salvo y no se pierda y no se condene, mas tenga vida eterna. Yo, esto es lo que le sugiero, vaya a Él en oración, lea su palabra, lea las promesas que tiene para usted y verá cómo Dios hará cosas grandiosas, pasará su tristeza a gozo. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. Su amigo y hermano seguirá orando por usted, Juan Felipe Ortiz.